Un terremoto de 6,0 se ha registrado en Chile aproximadamente a las 5 y 46 de la madrugada de este martes según el Centro Sismológico Nacional. El foco del sismo se registró a 42 kilómetros al oeste de la ciudad de Arica, que cuenta con más de 200 mil habitantes a una profundidad de 44,2 kilómetros. De momento no se ha reportado sobre víctimas o daños materiales ni se ha emitido ninguna alerta de tsunami. Repetimos, un terremoto de magnitud 6,0 se ha registrado en Chile aproximadamente a las 5 y 46 de este martes.